Hola hola mis amigos mis suscriptores de youtube como están espero que estén muy bien el día de hoy Como saben ya yo soy HiroDragon y bueno para empezar les quiero dar gracias a muchísimas gracias a todos mis suscriptores A todos 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 mis suscriptores mis amigos de youtube que ya son 111 suscriptores y bueno les quiero dar las gracias por eso Así que gracias la verdad espero que les siga gustando mi contenido que sigan dando like sigan suscribiéndose sigan haciendo más y más No pensé que serían tantos en tan poco tiempo que ya llevo de youtuber y bueno simplemente gracias Ahora que estoy haciendo aquí pues bueno les traigo un tutorial de como hacer un servidor minecraft para la versión 1.6.4 Book it con hamachi bien explicado por ejemplo bueno explicado por mi bien explicado Porque hago esto porque ya me lo han pedido muchos así que vamos a complacerlos Primero que todo hay que ir aquí Vamos a craft book it Aquí lo que van a hacer es darle click aquí o le dan click aquí a download es lo mismo no importa Le dan a descargar y se lo va a poner así Yo no descargo porque ya yo lo tengo descargado Una vez descargado este archivo se crean una nueva carpeta Y la nombran como ustedes quieran Yo la nombré server minecraft Y bueno pegan aquí el archivo descargado Le cambian el nombre y le ponen simplemente craft book it Ya O si quieren craft book it 1.6.4 pero no importa ya yo lo voy a poner así Craft book it Luego crean un nuevo documento de texto Así Y lo van a poner wrong Lo abren Y aquí van a poner esta configuración que les voy a dejar en la descripción Si tienen Windows 7 de 32 bits ponen esto Si tienen Windows 7 de 64 bits ponen este Yo tengo el de 32 bits Así que como sé que sistema operativo tengo Yo tengo Tipo de sistema de sistema operativo de 32 bits Windows 7 Ultimate Así que Copio esto de 32 bits Y lo pego aquí Ahora Aquí Esto le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner justamente como se llama esto Craft book it Craft book it Craft book it Exactamente igual Aquí esto es para Java 7 Si tienen Java 6 solamente ponen así Y ya Java 7 Entonces ya Eso sería todo Lo guardamos Y le cambiamos el nombre De nuevo Aquí ponemos Quitamos esto y ponemos .bat Que de esta forma Y al darle doble clic Se va a empezar a crear carpetas Aquí ya tenemos Nuestro servidor Ya está empezando a crear todas las carpetas Esto o sea Ya cuando se dice que está preparando el laurel de spawn Ya todo está saliendo perfecto Si se pone a crear carpetas Y bien Hasta ahora van bien Esperamos un poco Hasta que Que spawn cree el laurel de spawn Ponga la seed Y listo Aquí dice Don Todo bien Bueno a esto Principalmente algo muy importante Ustedes están jugando en su servidor Crean una casa Y ya Cierran Minecraft Y le dan aquí No Eso no puede ser así Ustedes tienen que escribir Stop Y esto va a empezar a guardar todo Y va a cerrar su servidor correctamente Si le dan aquí Todo lo que han hecho Desde Que empezaron a jugar Se va a borrar Por ejemplo Yo me hice una Yo entré a mi servidor por primera vez Me hice una casa en Minecraft Luego lo cierro así con la X Esa casa se borra Quedó como si no hubiera pasado nada Y De nuevo Si yo abro mi servidor Y hago una casa Y esta vez Equivo stop Se guarda Pero si yo vuelvo a abrir el servidor Y hago otra casa Y lo cierro con la X Se borra Solamente La casa Que hice después No se borra la primera casa Que cerré con stop Así que Bueno yo creo que ya me entienden Ahora después de que tengan todo esto Se van a crear cuatro carpetas La primera que es Word Que es donde ustedes van a jugar Word, el Netter Y el End Y los plugins Que aquí van a meter Todos los plugins Que bueno Ustedes ya verán Un plugin que les sugiero Es Essential Que es el que le pone Los más comandos El plugin primordial Para eso Y bueno Ahora Buscamos aquí Server Properties Buscamos Y aquí nos va a salir Una serie de configuración Aquí tenemos que configurar Aquí nos vamos a meter Con esto Esto aquí Generador settings Esto no No le presto atención Allow Netter O sea Si ustedes quieren Que el Netter Este en su servidor Lo ponen en true Si no quieren Lo ponen en false Así Yo quiero que en mi servidor Haya Netter Así que lo pongo en true Level name Word Aquí yo quiero poner El nombre de mi servidor Yo pongo Por ejemplo Servidor De hero Enable query Esto lo dejo así Enable fly Esto para que la gente Pueda volar Si la gente pone El comando Fly Oh no 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 Simplemente le pones Dos veces espacio Y puede volar Si tú quieres que pueda volar La gente pone en true O lo dejan en false Yo no quiero que la gente Vuela así que lo dejan en false Esto serve por lo dejan tal y cual Level type Lo dejan tal y cual Enable recon Así Esto enable recon Lo dejan en false Así Mojang No va a poder tener Información de su server Y etc Etc Así que no evitamos molestia Level seat Aquí pueden poner La seat que ustedes quieran En su server Si lo dejan en blanco Se genera una seat al azar Force camemode False Esto si ustedes quieren Que haga Que haya un gamemode Si pueden usar La verdad no se que significa No 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 entiendo muy bien Eso Aquí en server IP Tenemos que bajarnos Este otro programita Que se llama Logmain hamachi Le voy a dejar el link En la descripción Igualmente Y aquí Le van a dar a red Crear Primero lo van a aprender Van a poner su nombre Aquí yo tengo Gerador 116 Le van a dar a red Crear una nueva red Y aquí ponen El it de su red Yo quiero que mi red Se llame por ejemplo Servidor De Servidor Jero Aquí pongo la contraseña Que va a ser unos tres Unos tres Y lo creo Si ustedes quieren Que sus amigos Se unan a este servidor Solamente le dan aquí Red Crear una Oh no no Le dan a red Unirse a una red existente Y ponen Servidor Jero Y ponen Contra señas Unos tres Y le dan unirse Y ya Automáticamente Se les va a unir aquí Y así sus amigos Podrán jugar En su servidor Luego de hacer esto Copian esto Copiar dirección Y pv4 Y la pegan aquí Control v Listo Así sería todo Ahora continuamos Con esto Esto es max bub head Esto es lo Máximo alto Que se puede Construir Por default Viene En 256 Esto es para que Hayan NPC Para que hayan Aldeanos Yo lo quiero que Yo quiero que hayan Aldeanos Lo pongo en true Esto es para que Solo unas personas Que ustedes quieran Por ejemplo Yo quiero que entre Un amigo Solo Y nadie más Ustedes ponen esto En true Entonces ustedes Vienen aquí Y le dan a White list Y aquí ponen el nombre De su amigo Por ejemplo Pedro Si quieren que cualquier persona Truce su servidor Aquí lo ponen Lo dejan en false Spawn animal Para que hayan animales True Snooper en ablet True Hardcore False Texture pack Esto Si quieren que haya Un texture pack En su servidor Esto no lo tocaré Por ahora Online mode Si ustedes quieren que Solo gente Premium Entre En su servidor Esto lo ponen en true Si solo quieren Que premium Y gente que no tenga premium Entre Ponen esto en false Si ustedes quieren que haya pvp en su servidor Lo dejan en true Pvp Osea puede matar gente Ok Dificultad Uno Esto creo que es fácil Esto creo que es medio Y esto creo que es difícil Así que yo lo voy a dejar en medio Así que yo lo voy a dejar en medio Y aquí ponen en true Y aquí ponen su mtod Es decir El nombre de su servidor Yo voy a poner aquí Entre Cuatro Así Servidor Zero Y así Esto El cuatro Significa que esto se va a ver en rojo Eso no lo voy a hablar de hoy tampoco Así que ya Esto está todo listo Y Así ya lo guardo Ahora Ya puedo Abrir esto Ya puedo abrir mi minecraft Aquí ya se está Preparando el otro spawn Que es el servidor de hero Que yo mandé A crear Que le dije que quiero que mi mundo se llame servidor de hero Yo le pongo Se puso servidor de hero Y bueno Se está generando Aquí ya Don Listo Ya podríamos entrar en nuestro servidor Multifoldor Conexión directa Aquí yo tengo mi IP Que es 25.120 Punto O sea Dirección Aquí Se va a hacer el properties Y el IP que pusieron aquí Que es la IP de su hamachi Es la misma Que van a poner aquí Es decir Esta Que van a unirse Y ya yo podría Entrar a mi servidor Como ven Se generó En una SIT De mierda Un Pedazo de SIT De mierda Y como ven No me va lag No me va nada Me va todo bien Ahorita ustedes lo verán un poquito laggeado Porque apenas voy entrando Pero ya luego Se verá perfectamente Y también porque estoy grabando Por eso Pero bueno Ya aquí Ya esto está perfecto Ya ustedes pueden jugar Mierda Ah Mierda Bueno Ya ustedes podrían jugar Y todo lo demás Ustedes pueden poner sus plugins Todo Ya luego haré un video Con recopilación Una recopilación De los plugins Que yo creo importantes Y divertidos Para su servidor Ya Y aquí está todo perfecto Aquí sus amigos pueden entrar Solo tienen que Unirse a la red Hamachi Y poner la IP Esta que les pasé Ahí está Esa IP Que ustedes tienen En su Hamachi Y bueno Ya pueden entrar Pueden construir Jugar con sus amigos Todo Todo Y aquí Mira aquí caballitos Y aquí todo está perfecto No hace falta más nada Esto ya si Lo pueden jugar Por ahora No Yo tengo problemas Con sacarle el Hamachi El Hamachi A un servidor Pues creo que es por mi tipo de internet No sé Así que No diré eso por ahora No diré como sacarle el Hamachi Por ahora es con Hamachi Espero haberles Ayudado Espero haber complacido sus dudas Todo Espero que les haya servido La verdad Den like Suscríbanse Si les gustó Y si está bien explicado Yo Es 100% funcional Como ven Eh Den like Suscríbanse Em Comenten Cualquier fallo Cualquier duda Si quieren No sé Preguntarme cualquier cosa Yo con gusto Les responderé En los comentarios Que más Compartan el video Si Para que Todos sus amigos Sepan como grabar un servidor Y bueno Ya eso es todo Recuerden Gracias por ver Gracias Gracias Den like Y de nuevo Les agradezco A todos mis Suscriptores 111 Suscriptores Me encantó Eso Me encantó La verdad Me gusta mucho Tener tantos Suscriptores Tanta gente Que ve mis Videos Que les gusta Les gusta mi trabajo Les gusta lo que hago La verdad Hacer videos no es fácil Pero yo lo sigo haciendo Porque me gusta Me gusta ver Gente que le guste Me gusta ver Me gusta O sea Como me explico Pues Me divierto Haciendo videos Me divierto Me divierto Y bueno Ya eso sería todo Eh No Aquí me despido Adiós Adiós Adiós